Bienvenidos Estoy llorando en mi habitación Pídale que ojitos quieren Presidencia es un padre Presidencia es un padre Presidencia es un padre No diréis Paso solas Mejor me 풀 a mi alma One이�one Una única Me torno a suey Que si este caballo viene de Bonanza Pero no es Mi de Cine ении Lying, I'm waiting till I'm tuning in on you If I was done, I didn't stop to coming through ¡Ey! Espera, 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 espera No, no Mi hijita, este agua es de los charcos Este agua es de los artamussis Este agua es de las macetas Este agua es el que trae el quesito fresco cuando se quede el plástico ¡Chungo! Por aquí, por detrás, agua, agua Solo eso, que yo tampoco he pedido tanto Venga, vámonos The last chance ¿Eh? Y hacemos descanso, güey, yo Casi, ya claro ¡Pámonos! ¡Já ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Amerga, chiu-re! ¡Oh, oh, oh! ¡In your chosen video, 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 video! ¡Vamos! ¡Arriba! Cuando yo iba a poner baile En esta noche morigón, 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 morirón, 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 morirón. Y es como se va, me dice que nadie es como se va, a suerte y al corazón. Chicos, chiam por tu tiempo. Más allá de mar a tu mar, no te soltarán a nadie más Más allá de ti, no te pierdas el camino Ya sé cómo te quieres casar Enamorado de la roda tuve mil De los precios y rebajas que yo vi Enamorado de la roda tuve mil Más allá de ti, no te pierdas el camino Más allá de ti, no te pierdas el camino La chica se ve algo especial La chica se me arrena La chica se me arrena Aguas, agregues y hierro a poco su crema ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias por ver el video.